Aplica la gerencia en tu vida productiva, esto es Gerencia para Todos. Queremos agradecer por cierto todas las llamadas y los contactos que han hecho a través de nuestras redes sociales arroba Gerencia para Todos en Twitter e Instagram. También a todas las personas que visitan nuestro canal en YouTube Gerencia para Todos. Ahí está la colección completa de los programas de radio y televisión de Gerencia para Todos. Hoy vamos a conversar con el ingeniero petrolero Héctor Peroso, experto en esta materia, con una experiencia nacional e internacional que queremos aquí aprovechar, para que cualquier persona en nuestro país tenga información de la primera industria nacional, el petróleo. Es muy importante que tengamos esta información. Héctor, ¿qué tema nos traes hoy? Gracias Rafael por tu invitación. Bueno, para hoy vamos a hablar sobre las estimaciones en el año 2017 de los precios petroleros. Vamos a ver cómo se comportan en comparación sobre todo con el año 2016, que fue un año bastante malo en cuanto a precios, fue un precio bastante bajo y hubo mucha recesión en Italia. observamos que la influencia, por ejemplo, de los petroleros en cuanto a fijar precios, ha disminuido en los últimos años. Esto se debe a que, si eso puede revertirse, si ahora los petroleros pueden tener una influencia mayor en la fijación de los precios. Correcto, Rafael, que en la década de los 70, 80, incluso en la década de los 90, una decisión de recorte del OPEP inmediatamente producía un incremento sustancial en el precio petróleo. Sustancial de 30, 40, 50 y hasta más porcentaje en el precio, pero de forma inmediata. Actualmente, este último recorte que se hizo en octubre pasado, no ha tenido, digamos, el impacto esperado, y los precios, aunque sí hubo una recuperación importante, se mantienen en precios bastante moderados. ¿Qué estamos en el orden de 4 en este momento? Actualmente están en el orden de 1,52, 1,54 para el Brent y el West-Saint-Emerick, Venezuela, un poquito menos, estamos en el orden de 45 dólares el barrio. La sexta petroliera venezolana. Muchos consideran que es un precio bastante bajo, aunque algunos productores se sienten satisfechos con este precio. Sí, porque veníamos de un precio. El año que tuvimos el mayor precio, creo que rondamos los 100 dólares el barril, ¿estamos hablando de qué año? Eso fue el año. Eso fue hace 3 años, en el año 2013. Teníamos unos precios cercanos a los 120 dólares. En Venezuela sí tenía un poco menos, unos 107, 105 dólares el barril. Pero es que había otras connotaciones. Estas connotaciones son un crecimiento enorme de China e India, una exagerada inversión en lo que llaman shale oil, o petróleo de esquisto en los Estados Unidos, que es un petróleo que es costoso. Unas inversiones en costa afuera, en países como México, países como Brasil, y también en países africanos. Y esto requirió que para este tipo de inversiones, que son costosas, el precio... Estuviera alto. Estuviera alto para que eso fuese rentable, ese tipo de explotación petróleo. Pero hubo una presión evidentemente de la OPEP para que estos precios bajaran. Poco a poco fueron bajando, pero se les fue la mano. Empezó a bajar en demasía. Y ahorita hay una competencia entre quién es el que realmente tiene la voz cantante en un incremento de producción, si son los países productores, como el caso de la OPEP, y algunos otros protagonistas, como China, Rusia.